Música Cáncer de mama El cáncer de mama es el crecimiento descontrolado de las células mamarias como resultado de mutaciones o cambios anómalos en genes que regulan el crecimiento de las células y las mantiene sanas. La quimioterapia es uno de los tratamientos más usados para combatir el cáncer de mama. En ella se combinan medicamentos para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento o mejorar los síntomas. Música Cuando la quimioterapia se administra antes de la extracción quirúrgica del tumor, se considera neoadjuvante. Música Y cuando se administra posterior a la cirugía, recibe el nombre de adjuvante. Música Otros tratamientos como la radioterapia y la terapia hormonal también pueden ser usados de esta forma. Música También está la mastectomía, cirugía que se programa para extirpar un seno y se realiza para tratar o para prevenir el cáncer en esta zona del cuerpo. La cirugía preventiva se practica solamente en pacientes de alto riesgo. Música Si nota a cualquier edad, signos como dolor, hinchazón, bultos o erupciones en la piel de su seno. Consulte inmediatamente con su ginecólogo. Música Gracias por unirse a esta transmisión. Continuamos con nuestra cobertura especial con motivo del mes de concienciación de cáncer de seno. El cáncer de seno es un espectro de diversos tipos de cánceres y hoy vamos a hablar sobre el cáncer triple negativo. Me acompaña la hematóloga oncóloga fundadora del Centro de Cáncer de la Mujer en la Ciudad Señorial de Ponce, la doctora Ana Di Marco. ¿Cómo se encuentra, doctora? Gracias, Mayra. Saludos a todos los médicos de salud y medicina. Doctora, y un poco para ayudar al público a entender la complejidad del tema, si pudiéramos distinguir lo que es el cáncer triple negativo de otras formas de cáncer, ¿de qué se trata este cáncer triple negativo? Sí, verás, el cáncer de seno triple negativo es el más agresivo, pues tiene más posibilidad de propagarse fuera de las mamas en forma de metástasis. El comportamiento del cáncer depende de la presencia de receptores que le llevan el alimento a la célula maligna para así poder dividirse. Hay tres receptores importantes cuando evaluamos el cáncer de seno. El estrógeno, la progesterona y el factor de crecimiento humano 2, se le llama HER2. Cada mujer con cáncer de seno tiene una combinación diferente. Por este motivo, algunos cánceres son más agresivos que otros. El tener los receptores de estrógeno y progesterona positivo son de mejor prognóstico, pues estos receptores nos dan a los médicos la oportunidad de darle medicinas como el tamoxifeno y el anastrazol, que estos combaten el tumor en forma de pastillas. Es importante conocer la combinación de cada receptor del cáncer de seno de tu paciente. En ausencia de estos tres receptores, las células del tumor se le llamarán tumor triple negativo. Quiere decir que no tiene estrógeno, no tiene progesterona y no tiene receptores de HER2 tampoco. Doctora, ¿y en qué momento de la vida de la paciente se manifiesta este tipo de cáncer triple negativo? Si es un estado avanzado y ¿cómo lo podemos definir? Bueno, el cáncer triple negativo se sabe solamente una vez la paciente es operada y tiene una biopsia. O también, ¿verdad? Con la simple biopsia. El cáncer triple negativo es más común en mujeres jóvenes, en las hispanas y en las afroamericanas. Y en aquellas personas que cargan el gen BRCA en su familia, o sea, el BRCA. Un 70% de los cánceres diagnosticados en personas que cargan la mutación BRCA son triple negativos. Por este motivo es importante que todas las mujeres u hombres con cáncer de seno triple negativo tengan un cernimiento genético. Sí. También los hombres pueden tener cáncer de seno. Un por ciento de todos los cánceres de seno ocurren en hombres. Doctora, sé que ya habló un poco del tema, pero me gustaría saber si este cáncer triple negativo está asociado con alguna mutación de un gen en particular o con qué otros factores de riesgo que tenga esa paciente. Sí, como mencioné anteriormente, es de suma importancia la detección del gen del BRCA o el BRCA. Una anécdota curiosa es la actriz Angelina Jolie. Su mamá murió de cáncer de seno a una temprana edad. Y ella, por curiosidad y recomendación médica, se hizo el gen del BRCA, del cual salió positivo. El gen del BRCA o el BRCA te predispone al cáncer de seno y al cáncer de ovario de 60 a 80 por ciento durante toda tu vida. Por lo tanto, las mujeres u hombres que tienen el gen del BRCA tienen que tomar unas medidas un poco agresivas para así evitar tener cáncer de seno. En este caso, Angelina Jolie se hizo una doble mastectomía profiláctica con reconstrucción y al año se quitó también los ovarios porque, como dije, también te predispone al cáncer de ovario. Claro, y esta noticia trascendió a nivel internacional, pero obviamente no es el único tratamiento. ¿Qué otros tratamientos existen para este tipo de cáncer? Bueno, de tener un cáncer triple negativo, al ser más agresivo, además de la cirugía, se debe considerar administrar quimioterapia, aunque el tumor sea pequeño y diagnosticado más etapa temprana. Esto ayudará a que el tumor no recurra en el futuro. Y esa quimioterapia va a estar diseñada, basada en el tipo de cáncer, su estadio y obviamente las condiciones de la paciente. Usualmente, la quimioterapia que se le administra a las pacientes triple negativas es una combinación estándar que se usa, ¿verdad?, en todo el mundo, es adriamicin-citoxan, seguido por un medicamento taxano. Doctora, ¿hay alguna otra recomendación para esas pacientes que hayan alcanzado la etapa del cáncer triple negativo y que deseen más información? Sí, ¿verdad? Estoy muy contenta en decirles que, a pesar de que este cáncer triple negativo es bastante agresivo y le gusta volver en poco tiempo como recurrencia, como metástasis, hay avances. Uno de los avances más especiales es la inmunoterapia, que muchas veces puede ser dada antes de la cirugía, eso se llama la técnica de quimioterapia neoadjuvante, y así achicar el tumor de forma de prevenir la mastectomía total y en el futuro también prevenir consecuencias como la linfedema. En caso de cáncer triple negativo metastásico, tenemos también otro avance con inmunoterapia combinada con quimioterapia, en el cual ha demostrado, ¿verdad?, mantener la paciente con el cáncer metastásico controlado. ¡Qué bien! Y lo importante es que la paciente tenga una estrecha comunicación con su médico, con su especialista, para conocer la etapa específica de la paciente y del desarrollo de su cáncer. Vamos a hablar sobre la terapia neoadjuvante para pacientes con cáncer de seno. ¿Sabe que cuando nos diagnostican con cáncer de seno es importante saber que la cirugía no necesariamente es el tratamiento inicial adecuado? La forma moderna de enfrentar el cáncer de seno es incluir una evaluación multidisciplinaria que incluye el cirujano, el médico primario y el oncólogo, para así decidir si la cirugía o la quimioterapia debe preceder el tratamiento. Las quimioterapias son varios medicamentos utilizados para destruir las células cancerosas, detener su crecimiento y mejorar los síntomas. En la quimioterapia neoadjuvante, también llamada preoperatoria, el tratamiento con medicamentos se administra antes de la extracción quirúrgica de un tumor. Esto a diferencia de la quimioterapia adjuvante, que es el tratamiento farmacológico después de la cirugía. Los oncólogos administran la terapia neoadjuvante con el objetivo de reducir el tamaño del tumor. Al reducir la masa tumoral, la cirugía será más fácil y menos invasiva, muchas veces evitando una mastectomía o linfedema en caso de que el cáncer sea grande. En tumores iniciales diagnosticados como no operable, la reducción de la lesión cancerosa puede permitir la cirugía y permitir márgenes limpios para la paciente que es libre de cáncer. La quimioterapia no adjuvante no solo facilita el procedimiento, sino también puede mejorar la recuperación posoperatoria, evitando complicaciones y mejorando el resultado a largo plazo del paciente. Doctora, uno pensaría que ya ese tratamiento es parte del protocolo en los casos de cáncer de seno. ¿No es así? Sí, no es así. Te explico. Por años, ¿verdad? Y estamos acostumbrados siempre que nos diagnostican con cáncer de seno y lo primero que estamos acostumbrados es que, quítamelo, me van a hacer una cirugía. Y usualmente, si el cáncer es grande, esto conlleva una mastectomía total, que quiere decir que te quitan la mama. Y se llevan también los nódulos linfáticos de la axila, y mientras más nódulos linfáticos de la axila se llevan, más oportunidades tendremos durante la vida de tener linfedema. Linfedema es cuando se hincha, ¿verdad? El brazo. Este es el tratamiento estándar de muchos y muchos años. La quimioterapia en adyuvante es un tratamiento moderno. Quiere decir que se ha desarrollado en los últimos años y ha demostrado que es comparable dar quimioterapia en adyuvante, o sea, antes de la cirugía, seguido por cirugía, que una mastectomía total y el paciente, ¿verdad?, vive lo mismo y tiene mejor recuperación después de esto. Por eso, precisamente, es importante el tratamiento neoayuvante en el momento preciso. Es correcto. Es correcto. Debemos, como mencioné, ¿verdad?, ir a una segunda opinión, no solamente visitar al cirujano y entregarse a la cirugía, a la mastectomía. Muchas veces, con tu cita a tu oncólogo, pueden llegar a un acuerdo del oncólogo y del cirujano de empezar una quimioterapia neoayuvante, o sea, una quimioterapia preoperatoria para así achicar el tumor y que la cirugía sea más conservadora, dejándote el seno, solamente una pequeña cicatriz en el seno, y no teniendo, ¿verdad?, la remoción del seno completo. Doctora, ¿y toda paciente es candidata a este tratamiento precirugía o en qué casos es recomendable? Sí. Si tienes un tumor pequeño, etapa 1, usualmente el cirujano va directamente a operar. Pero si tienes un tumor grande, con una mama grande, queremos, ¿verdad?, achicar el tumor. Si tienes un tumor grande, en una mama pequeña, que se lleva casi toda la mama, también vamos a lo que es la quimioterapia neoayuvante. Se recomienda más bien para tumores grandes. Precisamente, doctora, queríamos saber también, no solamente quiénes cualifican o son candidatos para este tratamiento, sino también, qué tiempo conlleva previo a la cirugía. Usualmente, el tratamiento neoayuvante o el ayuvante, que quiere decir después de la cirugía, es de seis meses. Entonces, son cuatro ciclos de adrenalina medicina citoxan o alguna otra combinación seguido por el taxano, dependiendo, ¿verdad?, de los receptores que tenga el paciente que se expresen en el tumor. Pero usualmente, la quimioterapia neoayuvante son seis meses a lo largo de que el paciente se va a hacer su cirugía. Pero se administra exactamente la misma quimioterapia que se va a administrar si fuera el paciente a operarse primero y después recibir una quimioterapia. Pues esto significa que no va a tener que hacerse el tratamiento químico posterior a la cirugía. Exacto. Si recibes quimioterapia antes de la cirugía, después de la cirugía no recibes nada. Ya lo tomaste. No todos los médicos ofrecen este tipo de alternativa, doctora. ¿Hay alguna explicación para ello? Los médicos que están más actualizados y siguen las guías de NCCN, National Cancer, Comprehensive Cancer, NCCN, pues entonces ellos están más orientados en lo que es la quimioterapia neoayuvante, que son las guías de los Estados Unidos. Y por supuesto, el paciente o la paciente siempre puede comparar, buscar una segunda opinión, informarse para mayor detalles o información sobre este tema, ¿dónde puede comunicarse? Claro, en el National Cancer Institute, en su página de web, tiene también en español, también en el Centro de Cánceres de la Mujer, en nuestra página web, en el área de cáncer de seno, pueden hacer clic y orientarse sobre lo que es la terapia neoayuvante. Doctora, y no le pregunté sobre las estadísticas en Puerto Rico, ¿cuántas mujeres con cáncer de seno pudiesen optar por este tratamiento? Y si está disponible para todas las mujeres diagnosticadas con cáncer de seno. Sí, esta opción es para todas las mujeres que son diagnosticadas con cáncer de seno, más bien se toma la decisión en el momento que se ve la mamografía, en el momento que se ve el hemaraje, en el momento que se palpa ese seno, y se ve el tamaño del tumor. Es más para mejorar y achicar ese tumor para facilitar la cirugía al cirujano y que la paciente tenga una cosmesis mejor. O sea, no es lo mismo que te hagan una mastectomía y te dejen una cicatriz completa en el pecho por el resto de tu vida a que te abran el seno por un ladito, te saquen el tumor pequeño que achicó con la terapia neoyuvante y tienes tu mamá por el resto de tu vida. Llega el momento que a estas pacientes que tuvieron quimioterapia neoyuvante se les olvida que tuvo cáncer de seno. Claro, y también se evita la cirugía de reconstrucción que pues obviamente tiene otros costos y otros procedimientos. Es correcto. Pues ya saben de la existencia de esta alternativa de tratamiento, la quimioterapia neoyuvante. También la ofrece la doctora Ana Di Marco allá en el Centro para Cáncer de la Mujer en Ponce. Doctora, ¿algún otro teléfono o forma de comunicarse con su centro? Sí, estamos disponibles en Facebook y en Instagram, en la página de la doctora Ana Di Marco y en la página del Centro de Cáncer de la Mujer. Estamos a la orden para orientarles. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo y por haber compartido esta valiosa información con nuestro público. Así es. Gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por seguirnos en todas las redes sociales bajo arroba revista MSP y también escuchar nuestro podcast en la plataforma SoundCloud. Será hasta una próxima ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.